López Obrador aseguró que dejará como legado la eliminación del fraude electoral y la garantía de que en el país pueda haber democracia. Y si no, que lo digan sus encuestas a voto alzado, que cancelan aeropuertos y hacen lo que quiere, cuando él quiere, como quiere. Pero dice que él será la base para que ya no haya fraude en las elecciones. Menudo cínico. Eso es lo que vamos también a dejar como herencia, como legado para las nuevas generaciones. No solo va a ser el Tren Maya, sino también va a quedar el ejemplo de que en este tiempo se respetó la voluntad del pueblo, que hubo auténtica democracia. Es un cínico este hombre. Perdón que lo diga así, pero es un cínico. Este hombre no tiene remedio, su cinismo y su falta de escrúpulo para todo lo que desafortunadamente ha sido para nosotros una mentira tras otra.